Sin este abrazo al despertar Sin tus gestos al hablar, sin tu complicidad Sin tus planes imposibles, sin tu amor Y el resto que me queda de dolor ¿Qué haré con este corazón herido? Sin tus promesas de papel Sin un sorbo de tu amor Emborrachándome Sin un beso sobre el beso que te di Tu cuerpo acostumbrándome ¿Qué haré sin ti con este corazón herido? Sin los sueños que soltamos a volar Las páginas escritas por azar ¿Qué haré si ya no estás aquí conmigo? ¿Cómo vivir sin ti? Enseñame a abrir de nuevo el cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago de cada recuerdo Y dime ¿Qué haré sin ti? Necesito de tu amor para vivir Sin los momentos de pasión Y las tardes en silencio Respirando al mar Sin tus ojos en mis ojos otra vez Mis manos se deshacen de esperar tu piel Calmando el corazón herido Sin tu luna en mis ojos otra vez Sin tu luna en cada noche Sin tu voz Sin nada más certero que tu adiós ¿Qué haré si ya no puedo estar contigo? ¿Cómo vivir sin ti? Enseñame a abrir de nuevo el cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago de cada recuerdo Y dime ¿Qué haré sin ti? Necesito tu locura Hazme un sitio en tu ternura Y dime ¿Cómo vivir sin ti? Enseñame a abrir de nuevo el cielo No puedo vivir sin ti Me ahogo en el trago de cada recuerdo Y dime ¿Qué haré sin ti? Necesito que regreses junto a mí Y dime ¿Qué haré sin ti? Necesito de tu amor para vivir No puedo vivir sin ti Me ahogo en la Lower See Morales ¿Qué haré sin ti? Me ahogo en la景ión Que haré sin ti Lo siento que no soy Gracias por ver el video